Hola, ¿Qué pasa chumachos? Bueno, hoy como estáis viendo tenemos una plantillaza La verdad que sí, por 30.000 moneditas Eh, ya sabéis que, bueno, sale el FIFA, hay que viciarse, hay que jugar partidukens Y bueno, hay que ganar moneditas Así que he conseguido unas 30, bueno, tengo más moneditas Pero he conseguido hacerme este equipo Que la verdad que no está nada mal Otra cosa es que lo sé pa' usar porque soy cojísimo, ya sabéis Y bueno, pues vamos a jugar un partiditito y a ver que os parece como... ¿Cómo? ¿Cómo juego con los jugadores y ya está? Que tampoco voy a enropearme más, ¿no? O sea, se juega un partido con esta plantilla y ya está ¡Vamos allá! ¡Madre mía! Equipito de la Liga Santander Pato, Bacalim, Sonda, Chetados O sea... Vamos a ver ¿Qué hacemos? No puede ser que ya la primera me voy a meter a gol No, eh, no lo consentiré Pero tío, o sea, la primera que me llega ya me mete gol Increíble, o sea, yo estoy flipando, tío Me voy a reventar la cabeza Toma Ahí está Asamoah, meterá por favor Gol Metió Asamoah El... Me la ha fundado Vaya, vaya, que está así Y no hace el dab Es que de verdad Le estoy dando porque haga el dab y no lo hace Asamoah es un chetado O sea, un jugador súper chetado Un medio centro Que es súper completo O sea, os lo aseguro Que si tenéis la monedita para Samoa O sea... No os puede faltar en el equipo Venga, Samoa Te muestra que eres el chetado Lo que acabo de decir Demuestra No, ya, ya ¡Oh, lo, 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 lo! ¡Oh, tío, Samoa! ¡Oh, lo, Samoa! ¡Oh, lo, Samoa! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Santo golazo Bueno, ahí, eh Ese rebote hace como que no lo habéis visto ¡Madre mía! Vamos a elegir Tú tienes el oncho Me acuerdo yo ¡Era el oncho! ¡Uh, el oncho! ¡Vamos, Peñaranda! ¡Peñaranda, metela! ¡Peñaranda! Ahí está Vámonos Vámonos Corre el pace El pace El pace El pace El pace ¡Madre mía! ¡Peñarandejo mío! ¡Me quedé una por... ¡Adiós! ¡Madre mía! Vamos, Peñaranda Esta es tuya Esta es tuya ¿O no? ¿O sí? ¿Quién sabe? ¿Mirás así? Venga Para ti ¡Peñaranda, Peñarindy, Peñarondo! ¡Me cago en la puta, tío! El pace Espérate, espérate, espérate Hacemos así Y ahora En nuestra O no O igual no, eh O igual no O igual sí O igual no Tampoco Joder, que dura la vida, eh Mira Peñaranda Cómo se mete ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Metela, pa, por favor, eh! Te lo pido Te lo pido ya Ya por Tío ¡Mira cómo se mete! ¡Vamos, por Luigi! ¡Por Luigi, tío! ¡Penalti! ¡Penalti! Bueno, tampoco hay que alegrarse tanto Porque los penaltis ya sabemos cómo son Son una lotería Y sobre todo si está bajo palos de iguales O sea Soy retrasado, tío Soy retrasado Tampoco hay que alegrarse tanto Porque los penaltis ya sabemos cómo son Que falla un penalti Pues no pasa nada Falla No, no O sea, sí, sí La falla La falla está también, tío De verdad, Peñaranda Me estás decepcionando, eh ¡Pumba! El larguero, tío Me llaman Gandía10 ¿Gandía por qué? Porque vivo en Gandía10 Por los palos que le doy en cada partido, tío O sea, es así, eh O sea, es así Vamos Vamos, por favor Hay que hacer un gol Hay que hacer otro gol Vamos a ir con el page El page, el page Está gordo Bueno Quitando lo que hemos fallado El penalti es el Opanenka Y alguna que otra liada que hemos hecho El partido ha sido fabuloso O sea, hemos jugado Fetén Qué calor Que bueno, chicos Ya habéis visto el partidazo que hemos jugado Con esta super plantilla La podéis conseguir por 30.000 monedas, creo yo Igualmente vais a tener el link en la descripción Para que veáis el precio Que está a ese mismo tiempo en el que nos estáis viendo Y bueno Yo os agradecería mucho Si dejáis un me gusta Y si compartís el vídeo y el canal Con vuestros amigos que juegan a FIFA Porque yo creo que les puede gustar Les puede entretener Así que os lo agradecería un montón Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Dejar un super like Suscribiros si no lo estáis Compartidlo, como ya os he dicho Con vuestros amigos Comentar cualquier cosa Lo que queráis ver de FIFA 17 En el canal Y bueno, si no es de FIFA Pues también a mí Yo veo todo Y nos vemos En el próximo vídeo Y atentos al canal Atentos al canal Porque el próximo vídeo El próximo vídeo que suba al canal Va a ser muy top ¿Vale? Yo solo os enseño Esto Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!